Estamos con Jimena y Regina, estudiantes del Planterco Acai. Ellas son ganadoras del Premio Estatal de la Juventud 2019 en la categoría Protección en Medio Ambiente. Regina, platicanos acerca de la concentración del expediente que tuvieron que presentar para aplicar en este premio. Bueno, al momento de ingresar a este premio nosotros tenemos que tener un currículo muy extenso para poder participar, con distintas personas. Es por eso que yo desde mi corta de edad de los 15 años empecé a hacer investigación y con esto, este año me fui a este concurso y así fue como ganamos con todo nuestro público. Ok. ¿Cuántos años tienen de investigación en toda esta línea de medio ambiente? Bueno, ya son tres años desde que entré a la prepa y estoy con investigación. ¿En qué semestre estás? Ya, este, ya soy egresada, ya mi graduación va a ser despejada. Jimena, platicanos acerca de cómo se enteraron de esta convocatoria y qué fue que las hizo participar en la categoría de protección del medio ambiente. Bueno, yo como vi a mi compañera del año pasado que ganó este concurso, yo la verdad me sentí feliz por ella y también le prometí a mi mamá ganar este premio y se lo cumplí y también cumplí mis años que tenía yo planeado. ¿Qué se siente contribuir en esta parte o en este compromiso social con el medio ambiente, con nuestra comunidad en general? ¿Cuál es el motivo por el que ustedes decidieron hacer este tipo de investigaciones? Bueno, más que nada es la protección hacia el medio ambiente. Ya vimos que está muy contaminado, entonces nosotros lo que buscamos es innovar y buscar soluciones para tener un beneficio al medio ambiente y, claro, también a la sociedad. Cabe señalar que este es un reconocimiento que otorga el gobierno del estado a personas que tienen este tipo de iniciativas y que, bueno, dedican parte de su tiempo entre estudio para poder realizar este tipo de investigaciones. Tu familia es un gran apoyo, bueno, más bien las familias son un gran apoyo, los docentes. También nos gustaría que nos platicaran acerca de los docentes que estuvieron trabajando con ustedes y guiándolos en esta investigación. Los docentes nos apoyaron mucho, más bien nos animaban, nos decían que no nos rendiéramos, que éramos un orgullo para ir con la ley y que ellos siempre nos van a apoyar en todo. Les agradecemos, chicas, su participación, la entrevista y, sobre todo, que contribuyan con el Estado de México a seguir colaborando en este tipo de iniciativas que benefician a nuestro Estado. Somos Apasionadamente Conalep. Conalep Estado de México